Se le fue el saludo de mi compa Alejandro González Y el compa Paco y el compa Edgar Vámonos, los nuevos aspirantes dice Va a hacer falta que el cielo se caiga O que un día se apague el sol O que al mar se le sequen las aguas Pa' que tu recuerdo lo mate el alcohol No, no es fácil decir lo que siento Es difícil dar explicación No te sales de mi pensamiento Y hoy le grito al viento que extraño tu amor Las angustias de estar sin ti Me están matando Ya no puedo más resistir Me estoy ahogando Que no puedo pensar nada más ¿Quién estar llamando? No, no es fácil decir lo que siento Es difícil dar explicación No te sales de mi pensamiento Y hoy le grito al viento que extraño tu amor Las angustias de estar sin ti Las angustias de estar sin ti Me están matando Ya no puedo más resistir Me estoy ahogando Y hoy le grito al viento que extraño tu amor Que no puedo pensar nada más En estarte amando